Caminante no hay camino A mis dieciséis Ay, el domingo les voy a contar una historia tan triste Que a mis dieciséis anhelaba tanto encontrar Un amor que no llegué Todos mis amigos se encontraban en alguna situación Cada uno de ellos Muy sonrientes Traía un pegamento aquí Caminante no hay camino Yo también me siento un poco con sueño ¿Ve mis ojeras extrañas de los años? Pues mira, las mías yo no traía ¿No dormiste ayer? ¿Cuál? ¿No dormiste? Ay, yo sí dormí Bueno, yo cuando no Les regalé sueño pero se les cayó en el camino Qué triste Fue decirnos adiós Yo lo que sí casi andaba amaneciendo era torcida Pero gracias a Dios no Una buena, ven En la mañana Iniciando tu día Aprovecho Aunque yo sé que ustedes ya desayunaron quizás Pero igual algunos no De verdad, es que mira Yo agarré mi pila Dale perdió su pila, producción Voy a tener que agarrar otra Pero va a faltar una Entonces faltan dos que la pidan en la entrada ¿No? Bueno, y como les contaba Que yo los bendigo en sus trabajos Que les vaya muy bien Voten mi gente Voten, son diez votos por día Sean arrechos divinos, coquetos y fabulosos Voten Y que Dios los bendiga hoy en su día Que en cumpleaños felicidades Que Dios les dé muchos más años de vida Y que le dé muchos más años de vida a Dalia también Ay, sí, muchas Y que le dé ganas de dormir Porque esta mujer no duerme Por favor Miren mis ojos, ya no puedo No puedo Me quiero dar un palazo ¿Por qué no puedes dormir, niña? ¿Qué estás pagando? ¿Qué debes? Estoy pagando mi karma de mi vida pasada Ay, cállate ¿Qué? A lo mejor sí Ay, no Chicos La clase empieza en Diez Ay, no Yo me acabo de hacer la vena Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno No, no desayuné nada Bueno, algo que sí tenía mi marido Que lo debo reconocer Es que es muy caseroso Muy limpio Creo que hasta más limpio que yo Yo limpiaba más la casa que yo Lo ponía a lavar A fregar A lavar los trastes A lavar la ropa Yo era una mujer muy abusiva Yo quemándome, ¿no? No, no se crean Pero sí era muy, muy limpio Es, pues Porque todavía está vivo, creo yo